¿Cómo están amigos? Hoy tenemos dos casos. El primero sucedido en Corrientes, donde se dieron una serie de hechos similares a los que presenté sobre la casa de Casilda, también en Santa Fe, hace un tiempo y lamentablemente tuve que eliminarlo por un reclamo que llegó. Y la última historia la cuenta Mariu en primera persona, ella es de Venezuela, y comparte con el canal una serie de hechos que le pasaron junto a su familia en una casa donde vivió. Y por otro lado les comento que en el día de ayer subí un corto video mostrando algo que sucedió en Capilla del Monte, más precisamente en el Cerro Uritorco, y que realmente llama mucho la atención. Les aviso más que nada porque los días viernes yo no suelo subir contenido y YouTube muchas veces tampoco avisa. Así que ahora ya lo saben y pueden ir a verlo cuando ustedes quieran. No los entretengo más, disfruten el video y espero sus comentarios al final para saber qué opinan sobre todo lo que van a escuchar a continuación. Bienvenidos. Era el año 1999 y yo había llegado a la ciudad de Corrientes Capital, proveniente de una ciudad al sur de la provincia que se llama Monte Caseros, donde actualmente vivo hoy en día. Te cuento que para ir a estudiar medicina, y en aquel tiempo aún se estilaba por una cuestión de costumbre para los que teníamos pocos recursos, compartir la casa o pensión, que eran pagadas como en mi caso por un grupo político a modo de beneficio para jóvenes y también por supuesto para captar futuros partidarios y afiliados. En primer momento, recién llegado, vivimos en una casa que constaba de dos plantas y que era bastante vieja, como las de la zona. Pero ahí no vivimos más que un mes y luego enseguida. Nos fuimos a otra casa cerca de la costanera, donde estábamos rodeados de edificios viejos de la ciudad, como la oficina de aguas y energías, la vieja usina de la ciudad, a escasas cuadras estaba la cárcel y a media cuadra el colegio religioso Pío XI. Todo esto lo mencionó para que el contexto tenga su razón de ser y que, según los que vean o escuchen este relato y se ubiquen, quizás conozcan este lugar sin dar la dirección exacta. Llegamos en pleno verano, era una casita bajita, se notaba que ya en ese tiempo tenía sus años, pero estaba ubicada en un lugar muy cómodo para todos nosotros. Debo decir que la casa, desde un primer momento, se notó rara, se notó oscura y aunque se tuviera todo abierto, siempre parecía en penumbra, llegando a ser común que, por ejemplo, se quemaran las lamparitas por sectores en reiteradas ocasiones. Es más, a veces, por la falta de plata, no reponíamos algunas, dejando sin luz algunos sectores que no se usaban muchos, como por ejemplo, el patio o como por ejemplo el living también. Había varias habitaciones, la cocina, un pasillo que distribuía todo esto que menciono y el baño. Acá voy a hacer el primer parate del relato porque es, sin dudas, un lugar que voy a mencionar varias veces. La casa constaba además de un comedor separado de la cocina y dos habitaciones. Un ambiente más al fondo que usábamos para diferentes cosas, podría decirse como una especie de quincho. Teníamos el lavarropas ahí y en ocasiones nos juntábamos todos para comer algo, solo cuando coincidíamos, claro, lo cual ocurrió muy, pero muy pocas veces. Para finalizar, había un patio no muy grande, pero rodeado de un muro perimetral. La casa era realmente algo normal, algo común. Pero en todo el predio, por así decir, de la casa, ocurrieron cosas de todo tipo. Eran comunes los cambios de temperatura, que se prendan, apaguen o como te comenté, que se quemen las luces dentro y fuera de la casa. También hay un detalle muy particular que era pleno verano y corriente es capital, es asesino con el calor, así que imaginate que en plena siesta no daban abasto los pocos ventiladores que en aquel entonces teníamos. Obviamente que no teníamos aire acondicionado de ningún tipo. Sin embargo, uno podía estar parado fácilmente sin sentir absolutamente nada de calor o incluso a veces frío en los lugares como el baño, las alitas junto a este y la pieza del fondo. Al principio tomamos esto como una bendición, pero poco a poco, luego de algunos acontecimientos, íbamos a cambiar de opinión. Una tarde como cualquier otra, volví antes que mis compañeros de la facultad siempre había alguien en la casa, ya que como todos estudiábamos y algunos también trabajaban, cada vez que entrabas a la casa había alguien. O durmiendo, comiendo, estudiando, limpiando, haciendo gimnasia, siempre había alguien. Normalmente estábamos de a pares o máximo tres personas por habitación y no solíamos vernos constantemente teniendo en cuenta que todos manejábamos horarios diferentes. Pero esto que voy a contar me conecta directamente con una de las primeras, como le decimos acá, cagada en las patas que me pegué dentro de la casa. Ingresé sin hacer mucho ruido y fui claramente derecho a mi habitación con intención de dejar mis cosas y prepararme unos mates para leer mis apuntes, estudiar un poco y aprovechar el tiempo libre que tenía. Cuando siento claramente que me llama un compañero desde el baño. Un detalle curioso es que a esa hora, con la luz que ingresaba por todos lados, tendría que estar súper iluminada la casa, pero era todo lo contrario. Estaba oscuro. Pensé que me quería asustar y entonces, intentando reconocer la voz de quien me llamaba y anticipándome a que me quiera ganar de mano, le dije, Darío, salí nomás que ya te vi. Pero no me contestó. Había un silencio total en la casa. Me paré, fui caminando muy, muy despacio hasta el baño, que estaba oscuro, y entré de golpe prendiendo la luz. Pero ¿sabes qué? No había absolutamente nadie. A todo esto, y es válido resaltarlo, siempre estuve parado a dos o tres metros de la puerta del baño. Que no tenía ventanas, solo había una claraboya por la cual, lógicamente, nadie entraba o salía. La casa estaba en completo silencio. Revisé el pasillo, el patio, nuestra habitación, y no había nadie. Vuelvo a la cocina y preparé el mate un poco confundido. Y lo digo sinceramente porque más allá de haber vivido esto, el confirmar que no había nadie lo atribuí a que simplemente me imaginé que me habían llamado, que me había aparecido. Pero dentro mío, y seguramente muchos sepan a lo que me refiero, sabía que algo raro estaba pasando, y el tiempo, sin lugar a dudas, me lo confirmó. Por ejemplo, comenzaron a desaparecer cosas, o aparecían, pero rotas. Se movían muebles en determinados momentos, se escuchaban ruidos que venían de la nada, se abrían puertas, se abrían ventanas. La voz de un hombre se oía muy seguido, entre muchas otras cosas más. Y finalmente comenzaron las peleas. Éramos varios viviendo ahí adentro, cada uno con un ritmo y costumbres diferentes, por lo cual sería lo más lógico tener algunos roces por ciertas cosas. Pero hablo puntualmente de peleas que surgían de la nada. Era como que todos los que estábamos ahí adentro empezamos a estar día tras día tensos, permanentemente. Y sin saber bien cómo manejar esto, cualquier cosa, por más pequeña que fuera, terminaba en una fuerte discusión. Al principio nadie contaba cosas puntuales, seguramente por lo mismo que yo jamás conté lo de la voz que me había llamado desde el baño. Era básicamente miedo al ridículo. Entonces fue que, de a poco, uno por uno fuimos viviendo situaciones anómalas ahí adentro, y aceptando que algo estaba pasando. Lo charlamos muy tímidamente, pero por fin el tema estaba expuesto entre todos nosotros de una forma abierta. Un día me desperté en plena noche, muy angustiado, porque sentía que algo en la habitación estaba mirándome cerca. Lo sentía pegado a mi cara. Era horrible. Abrí los ojos, pero no pude ver nada en la oscuridad. Me levanté, abrí la puerta, y ahí entró un poco de claridad de la cocina que tenía la luz, prendida todo el tiempo. Así y todo, no pude ver nada, pero sentía que algo malo estaba en la habitación. Era algo innegable. Me acosté nuevamente, y un rato después, no sabría decir exactamente cuánto, me despierto con un ruido. Era un grito. Había sido mi compañero Gustavo. Prendemos la luz, y él estaba parado, mirando asustadísimo su cama. Según él, algo lo agarró del brazo muy fuerte y lo tironeó de tal forma que lo tiró al piso. Inmediatamente se levantó y se asustó mucho al darse cuenta que, efectivamente, ninguno de nosotros, sus dos compañeros, habíamos hecho eso. Esa noche, entonces, fue que tomamos más conciencia sobre algo. Lo que habitaba la casa era malo, y evidentemente con algún cierto poder que le permitía hacer un contacto físico con nosotros. Desde ese momento salimos y nos quedamos en la cocina tomando agua, después unos mates y charlando sobre esto. No entendíamos qué pasaba, por qué pasaba, y fundamentalmente qué teníamos que hacer para evitar que se repita. Recién entramos al cuarto por la mañana, cuando se hizo de día. Desde ese instante la actividad paranormal se tornó mucho más intensa y casi constante, aunque normalmente lo peor era durante la madrugada, como si la noche le diera más poder a lo que fuera que había. Días más tarde, Darío, mi otro compañero, se quería ir de la casa. Estaba dispuesto a volver con su familia, abandonar los estudios, porque sentía que estábamos corriendo peligro ahí adentro. Esta decisión la tomó luego de ver, solo él lo vio, a un hombre o algo al menos con su fisionomía, parado en un rincón de la habitación totalmente inmóvil, oscuro y con una altura de casi dos metros más o menos, ya que había tomado como referencia el marco de la ventana. Esto lo contó en forma general, ya sin vergüenza, cuando estaban presentes los otros inquilinos de la casa. Y ahí fue que muchos empezaron a confesar estar viviendo situaciones horribles durante la madrugada. Desde ver sombras, escuchar voces, sentir como las cosas se movían totalmente solas, que alguien te agarre o te apriete el brazo o una pierna en plena oscuridad. Era algo increíble. En otra ocasión pasó algo que nos dejó helados a todos. Era domingo y estábamos comiendo pastas todos juntos, éramos 12 personas ahí. Estábamos en la mesa y uno de nosotros se levanta para ir al baño. Cuando vuelve, se queda mirando a Marcelo, uno de los chicos que vivía en la casa, con una cara de asombro más que de miedo. Todos nos reímos y le preguntamos qué le pasaba porque estaba callado y mirándolo fijamente como si habría visto un fantasma. Y ahí nos cuenta que al salir del baño, había visto a Marcelo sentado en el comedor. Incluso se acercó y le habló preguntándole qué hacía ahí solo, pero Marcelo no le contestó al parecer. Y por supuesto que no imaginó jamás que al volver a la mesa lo encontraría ahí, todavía almorzando con todos nosotros. Entonces, ¿quién fue el que estaba sentado en el comedor? Casi una semana después de esto recibimos una visita. Era un señor que había arreglado con los propietarios para retirar dos llantas de camión que estaban en el fondo del terreno. Cuando lo atendimos, nos saludó amablemente y nos pidió si por favor le podíamos ayudar a cargarlas en la caja de la camioneta. Sin dudarlo, le dijimos que sí y lo invitamos a entrar, pero llamativamente no quiso hacerlo. Se quedó en la puerta y nos dijo, no gurises, yo hasta acá llego. Claramente no quería ingresar a la casa y nos pidió por favor si podíamos traerlas hasta el frente así las cargábamos. Mientras tres de mis compañeros fueron en busca de las llantas, le preguntamos si él sabía algo de la casa. Porque pasaban cosas raras desde que habíamos llegado y su respuesta fue reveladora e impactante. Nos dijo que efectivamente él había vivido en esa casa de chico, después la vendieron y justamente esas dos llantas era lo último que quedaba de su familia. Cuando le comentamos sobre estos hechos paranormales, primero se rió y después un poco más serio nos dijo que su padre estaba metido en cosas jodidas. Nunca supo bien qué, pero no era algo bueno, siempre hablando de cuestiones de brujería. Su papá se murió de un infarto, no en la casa, pero sí el ataque fue ahí adentro. ¿Y sabés dónde? Justamente en el baño. Según él creía que todo estuvo relacionado con esos temas oscuros en los que se habían vuelto. Le preguntamos un poco más y nos contó que había enloquecido porque estaba seguro que una vecina le había hecho brujería para que él y su familia no prosperen. Y es más, que se vayan secando lentamente. Finalmente buscando una salida, él mismo se metió en diferentes rituales con invocaciones de muertos y quién sabe qué otras cosas. Todo esto terminó por enloquecerlo aún más, cayendo en una especie de espiral que terminó con su vida. Pocos días después nos fuimos yendo de la casa y por supuesto llegaron otros ocupando el espacio vacío. El baño siempre fue el lugar en cuestión. El más frío, más oscuro y donde más allá de cualquier intento, la luz no iluminaba lo necesario. Era algo súper extraño y que jamás volví a ver en mi vida. Lo que sí aún me cala los huesos es el recuerdo del día que finalmente me fui de la casa. Esa mañana preparé el bolso con todas mis cosas y mientras lo hacía me sentí mal, me sentí muy angustiado. Fue una sensación extraña para mí. Me fui al baño y por primera vez, no sé por qué lo hice, comencé a rezar en silencio por el alma de este hombre. También prendí una velita intentando darle al menos un poco de luz y le dije que estuviera en paz. Que tal vez su vida en esa casa fue dura y que el sufrimiento lo hizo cometer equivocaciones. Pero más allá de todo lo que pasó, que intente trascender a la luz y poder irse de ese lugar que lo tenía como un prisionero. Esa fue de alguna forma mi manera de despedirme. Nunca volví a esa casa. Era finales de 1999 y principios del 2000, las cosas se pusieron difíciles para mí con respecto a la economía y ya ni siquiera podía costearme la ida a la capital, ni mucho menos lo que salí a estudiar la carrera. Volví en el año 2004 y me tomé una foto junto a otros compañeros. La busqué por todos lados para adjuntarla a este relato, pero no la pude encontrar. ¿Y sabés qué es lo raro? A partir del 2007 viajé a Corrientes Capital seguido por cuestiones de trabajo y era una obligación prácticamente, era una cuestión magnética, irme hasta la calle Bolívar entre padre Borgati y Don Bosco, pararme frente a la fachada de esa casa y acordarme de todo lo que nos pasó aquella vez. Quizás el espíritu que ahí vivía o aún vive solo quiere que lo traten bien y entender que ya no pertenece a este plano y que tiene que avanzar a la luz. Hoy en día no funciona más como una pensión, se remodeló por completo y funciona de otra forma. Desconozco por completo si aún pasan cosas ahí adentro iguales a las que vivimos o tal vez peores, porque jamás sabremos con qué energías se metió este hombre antes de morir. Hola, mi nombre es Mario, te voy a contar algo que me ocurrió, en realidad son tres eventos que no tienen, no están conectados unos con otros, pero primero te voy a contar este evento que me ocurrió, una vez nosotros vivíamos en Caracas, Venezuela, nos mudamos para Maracay. El día que nos mudamos, bueno, ese día llovió mucho y esto estoy hablando varios años atrás, mis hijas estaban quinto grado. Bueno, total que esa noche obviamente llegamos, nos mudamos y todo quedó desparramado como en todas las mudanzas. Se nos hizo la noche y nos fuimos a dormir. Al otro día mi hija, la más chica, mi mamá, soñé con un niño que este niño me decía, andate de acá, que esta es mi casa. Salí de acá, esta es mi casa, me decía. Y es un niño que me asustó y no era común ese tipo de comentarios de mi hija respecto a un sueño. Yo no le hice ningún caso, obviamente. Pasó el tiempo, teníamos nosotros unos amigos y vecinos, casi familia, pues argentinos, que vivían cerca de casa y venían muchos. Bueno, total que un día esa era una casa que estábamos más bien como cuidando. Era casi una manzana entera que los dueños no querían que la invadieran. Tenía la casa principal y tenía otras casas al fondo que estaban deshabitadas, muchas hechas sin techo, porque quedaba la estructura, digamos, de las paredes, más no el techo, pues eso ya digo, no, eso no estaba habitado. Total que un día estábamos allí tomando café con estos amigos y me dice, pero, escuchame, ¿quién vive al fondo? ¿Quién es la señora que vive al fondo? Le digo, no, al fondo no vive nadie, estamos nosotros, nada más acá. No, pero qué sé yo, vi una señora de negro pasar para allá, le dije, no, te habrá aparecido, pero no. Otro día estábamos también en casa, había, en la sala, había como una biblioteca que eran puros, como todo de madera hasta el techo, como cuadrados de madera. Y en uno de los estantes más altos había un frasco. Estamos todos allí sentados, tranquilos, a las cinco de la tarde tomando café y vemos todos, las personas que estamos ahí, mi amiga, el esposo y yo, el frasco hizo como una curva del estante de arriba y cayó, sin que, obviamente, hubiera nadie, ni tampoco un temblor, ni nada. Él, sencillamente, el frasco hizo una curva y cayó al piso. Ahí ya empezamos nosotros a decir, acá pasa algo. Otro día estaba una de las hijas de ella, que estaban chiquitas, en una hamaca, en el patio del fondo, y de la nada algo la empujó, la niña se cayó de la panca y se lastimó, y sangró la barbilla y eso ya, eran muchas cosas. Otro día tuve, la única vez, y gracias a Dios fue la única vez que tuve parálisis del sueño, fue ahí, ahora como de la siesta, vi que no me podía despertar, entonces yo quería rezar, quería decir, el Padre Nuestro, y no me salía el Padre Nuestro, era algo muy extraño. Hasta que pegué un grito y me salió la primera parte del Padre Nuestro y pude yo despertar. Entonces dije, no, acá está pasando algo, eran muchas cosas, porque lo estoy reduciendo, pero todos los días había eventos. Entonces un día, por curiosidad, le pregunto a la vecina de la casa de al lado, que ya tenía nañares ahí, y le digo, escuchen una cosa, ¿sabes quién vivía ahí antes? Bueno, ahí vivía mucha gente, me dice. Pero, no, les digo, mire, la verdad, vecina, yo estoy haciendo cosas muy raras ahí, yo no le voy a mentir, la verdad es esa. Me dice, bueno, mire, lo que pasé es que ahí vivía, no donde están ustedes, que es la casa delante, al fondo, una de esas casas del fondo, vivía un panadero, el panadero con la esposa y con un sobrinito que le quedó a cargo a él, niño y chiquito. Pero esa señora estaba embarazada, pero era muy mala. Esa señora corría, odiaba al niño, entonces lo corría por todo el terreno y yo desde acá, desde el alambrado, le decía, señora, no sea mala, no le haga eso al niño. Y el niñito le tenía terror, en pocas palabras, esta mujer, un día que le, para mí que estaba pocesa esa mujer, le cayó machetazos al esposo, al niñito y luego a ella misma. O sea, tentó contra su vida y obviamente murió y estaba embarazada. Fue algo muy grosso, muy feo. Entonces ahí fue como que le empezaron a caer muchas fichas, como por ejemplo, el por qué mi hija soñó con un niño esa primera noche y él, por qué yo sentía esa presencia tan oscura allí. Bueno, yo tenía un perro, mi perro se llamaba Tao, era un pastor belga. Un buen día le dije yo, me entró, no sé, una energía, le dije Tao, vamos, vamos para el fondo. Yo casi no entraba para allá. Fui para la casa donde me había dicho la vecina que era donde habían ocurrido los hechos. Hay unos árboles de albendrón acá en Venezuela que tienen unas hojas muy grandes. Esas hojas habían caído, como no tenía techo, sobre la estructura, digamos, de lo que era la casa. Y recuerdo muy bien que yo fui para allá con Tao y Tao, ni bien llegamos, empezó en círculos a correr por lo que era la línea en la sala, no sé, los cuartos y las hojas de albendrón volaban. Era como que el perro era, con su mismo movimiento, las hacía moverse. Y yo le dije, mira, te voy a decir una cosa, o te voy a decir una vaina para hablártelo en venezolano. De acá donde estás, para allá no vuelvas a entrar, porque allá es mi casa. ¿Vos querés que yo te rece? Te voy a besar, que eres una misa, te la voy a hacer, pero no me entres más para allá, porque acá te va a caer la fuerza más grande que es la de Dios, que te va a arrinconar. Pero yo no sé por qué yo me salió. Bueno, claro, me fui a la iglesia y pedí al padre que viniera, el padre bendijo toda la casa y todo. Y por un tiempo fue como que hubo una recesión de esos fenómenos. Al poco tiempo me mudo yo para otra casa y empezamos a recoger todo con esta amiga argentina y su esposo que me vinieron a ayudar, que eran como familia mía. Cuando a las cinco de la tarde estábamos tomando café ahí, ya con todo recogido, porque el otro día venía la mudanza. Le digo, vea, viendo hacia dónde, al fondo, donde estaban estas casas vacías y la casa de esta mujer. Le digo, vea, ¿vos ves lo que yo veo? Me dice, creo que sí, creo que sí. Le digo, bueno, ¿qué ves? Veo como una neblina, algo muy feo que viene avanzando hacia acá, pero muy lentamente. Le dije, exactamente, exactamente. Es como que esta cosa que fue arrinconada va nuevamente ganando terreno porque sabe que nos vamos. Y bueno, después que nos fuimos de ahí, nunca más sentimos más nada. Sí que viven gente ahí. ¿Cómo hicieron? No sé. Porque de hecho, después que nosotros nos fuimos, fue otra gente a vivir ahí. Y sí supe por los vecinos que tuvieron, ahí casi hay un hecho de sangre, porque fue algo horrible la discusión y las peleas fuertes y violentas que hubo ahí. De los nuevos, no sé, puesto que yo luego me fui y del lugar no volví y no tuve más contacto con eso. Esa es la historia de la mudanza en Maracay.